Hola, muy buenas elegidos por el Trimorio y bienvenidos a un videito más de Black Clover Mobile. Gente, una semana. Nada más y nada menos que una semana. El jueves que viene, estamos hoy a jueves, el jueves que viene estaremos finalmente jugando a Black Clover Mobile. Y yo creo que esto no es un secreto para absolutamente nadie. Porque ya he estado trasteando un poquito y os puedo confirmar que ya hay cositas. Ya está ahí, ya está ahí gente, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina y no puedo estar más contento y más hypeado. De verdad, os lo prometo, cuantísimas, pero que cuantísimas ganas tenía de que llegase este momento, de que llegase esta final, esta cuenta tras final que tanto nos ha costado. Este contador empezó con casi 400 horas, si no recuerdo mal. Una autentica barbaridad. Pero después de contador y contador, a un evento, a otro y tal, finalmente el jueves que viene tendremos la salida oficial de Black Clover Mobile Global. Está en perfecto castellano, está en perfectas condiciones, es un juegazo. Y por cierto, ya he estado trasteando, ya he estado haciendo unas cosas, las típicas cosas bastante importantes, que creo que es importante tener en cuenta y comprobar cuando sale un gachita. Y el redroll, a pesar de que había gente por ahí que decía que se hacían 40 minutos, yo os quiero avisar que esa gente no tiene mucha idea. Y el redroll se hace en literalmente 15 minutos. Así que no os preocupéis, se hace bastante rápido. Evidentemente, el multirepetible no lo estoy contando como parte del redroll, porque el multirepetible te da totalmente igual. O sea, es prácticamente imposible que de los 20 multis que te hacen tirar en el multirepetible, no saques al menos una vez el personaje que tú quieres. Creo que es literalmente imposible. Dicho esto, durante esta semana tendréis bastantes videitos sobre Black Clover Mobile. Tengo intención de subir una tier list mañana y os aviso de que el vídeo en el cual os comentaba cuál es mi redroll perfecto va a ser modificado brevemente. Y es que durante estos días he estado revisando bastante los personajes de Black Clover Mobile. Y sí que es cierto que hay un personaje que me llama quizá un poquito más la atención que otros a la hora de hacer el redroll. Y esto creo que os lo comentaré en un vídeo apartado, simple y llanamente porque tengo que hablaros de un par de personajitos más que nos habíamos dejado en el tintero y que realmente son bastante interesantes y que deberíamos tener en cuenta. Evidentemente, vamos a empezar en el juego con muy poquitos multis. Me refiero a vamos a intentar tirar lo mínimo posible. Y esto va a hacer que en early game estemos un poquito más limitados. Pero por supuesto, no os preocupéis conforme vayamos avanzando en el juego. Muchos de estos personajes los acabaremos saqueando simplemente sin querer, con algún SSR random de tiradas gratuitas o simplemente con los multis que vayamos tirando en los Seasonals. Acabaremos sacando estos personajes que realmente son tan importantes y que nos van a venir increíblemente bien en un futuro. Así que de verdad, no os preocupéis. Sé que el tema del redroll es algo que preocupa a muchísima gente. Pero de verdad, eventualmente acabaremos teniendo todos los personajes. Para mí, lo más importante sigue siendo el hecho de poder llegar a tener esta Noel con todos los dupes. Os lo he dicho en muchísimas ocasiones. Sigo pensando que es uno de los mejores personajes del juego, si no el mejor, por lo menos hasta el punto en el que yo llegué a jugar al juego. Que evidentemente yo lo dropeé en Japón más o menos sobre la Season 4, si no recuerdo mal. Creo que fue la última Season que jugué. Sí, porque no jugué ni la última Season después de Halloween, que fueron otra vez personajes de escuela, que fue Fogo León y Charlotte de escuela. Y luego salieron Magna y Charlotte de nuevo, cosa que me llamó bastante la atención. Pero sinceramente el personaje es precioso, o sea que no me quejo para absolutamente nada. Pero fueron Charlotte y Magna de celebración. No sé exactamente de qué, pero la verdad es que eran una auténtica barbaridad. Así que os digo, esperaremos hasta esa Season 2. Vamos a intentar tirar lo mínimo posible hasta ese punto. Y mañana en esa Tier List os hablaré de cuáles son los mejores personajes del juego. Y evidentemente ya sabéis muchos de ellos porque he hecho vídeos al respecto. Y nos prepararemos para ese ansiado del Red Roll para el cual quedan apenas 7 días. Así que no tengo mucho más que comentar, gente. Dejadme vosotros en los comentarios cómo de larga se os ha hecho esta espera. Porque por lo menos a mí se me ha hecho eterno. Ya sabéis que al final han sido casi dos años desde la... Sí, porque ha sido desde la Jamfesta de 2021 en el que vimos el primer trailer de Black Clover Mobile. Y hemos estado esperando tantísimo hasta este momento para la salida del jueguito. De verdad, no sé, asqueroso. Sencillamente asqueroso, es que no puedo decir otra cosa. Lo único que he sentido ha sido impotencia, agobio. Simplemente quería sacar a mi Noel, quería sacar a mi Asta, quería sacar a mi Charmy, quería sacar a mi Yami. Por supuesto. Y no me lo permitían, gente. No me lo permitían. No nos lo permitían. Ya iba tocando. Por fin vamos a poder disfrutar de este auténtico juegazo. Dejadme en los comentarios si vosotros vais a hacer el rol, si no vais a hacer el rol. ¿Cuál es vuestro objetivo a corto o a largo plazo? Oye, pues sí, he visto que estás hablando mucho de la Noel Seasonal y voy a tirar todo por esa Noel Seasonal. O no, os podríais decir. No, es que yo soy super fanboy de Charmy y me encanta. O super fan girl de Yami, por ejemplo, y me encanta. Y voy a ir a por el Yami Seasonal y voy a sacarle también su carta. Y de hecho la voy a sacar con dupes. Oye, cada uno puede tener un plan de partida totalmente distinto. Y no implica que tenga que ser peor que el de otras personas. Con lo cual, de verdad, no os preocupéis. Incluso si no seguís mis recomendaciones de cara al inicio del juego, vais a poder avanzar en el mismo super, super bien. Y sobre todo, y lo más importante, recordad de la existencia de este objeto. Que para mí es lo mejor que tiene Black Clover Mobile. Que es esta llave que nos permite conseguir un personaje de cada banner de forma totalmente gratuita. Esto es una auténtica maravilla. Fijaos aquí, es que se nota que... Bueno, se nota... Podría tener muchísimo más. Se nota que llevo muchísimo tiempo sin jugar. Pero bueno, aquí tengo 10.000 de estamina, que es una auténtica barbaridad. Para la versión global han modificado ya finalmente el tema de los tickets de historia. Ya no van a hacer falta los tickets de historia para pasarnos la historia normal. Lo cual es una auténtica maravilla. Porque al principio había puntos en los que te quedabas estuqueado. Y no podías avanzar simplemente porque no tenías estamina. Cosa que al principio de un juego suele ser bastante raro. Al principio que es básicamente cuando más avanzas, más progresas, más cosas te desbloqueas. Que te tengas que parar porque no puedes seguir jugando. Suele ser bastante raro y al final lo acabaron solucionando para evitar esto. Así que no es algo de lo que nos tengamos que preocupar. Pero bueno, quizá algún loco que otro, me incluyo yo. Pero acabemos quedándonos también sin estamina por estar spameando demasiado el jueguito. Así que ya os digo, dejadme en los comentarios cuál es vuestro plan. Qué es lo que queréis sacar. Cuál es vuestro personaje favorito de Black Clover. Yo que sé, cualquier cosa. Comentadme lo que sea. Este vídeo es de celebración. Este vídeo es en el que ya celebramos que apenas quedan 7 días para salir al jueguito. E insisto, no puedo estar más pero que más contento. De verdad, estoy muy contento. Pensaba que había perdido un poquito el hype después de tanta espera. Pensaba que había perdido un poquito el hype después de tanto retraso y tanto tal. Pero estoy ahora mismo hasta arriba. Y es que yo lo sabía. Sabía que en cuanto se anunciase finalmente la fecha de salida, iba a hacer puff para arriba. Y por muy triste que estuviese, por muy asqueado que estuviese de tanto esperar, ahora ya da igual. Ya está aquí, ya está aquí, gente. Así que nada más. Yo me voy a ir despidiendo por aquí. Durante esta semana, ya os digo, tendréis tier list. Tendréis una actualización, una pequeña actualización de mi plan de reroll. Porque seguramente lo cambia ese. Os lo comentaré en ese vídeo. Y finalmente, también tendréis algunos consejos más sobre cómo empezar. El tema del funcionamiento de las guilds, que es muy importante. Todo ese tipo de contenido lo tendréis aquí en el canal. Así que no dudes en suscribirte, porque es muy importante que no te lo pierdas. Hay muchos datos que gente como yo, que hemos probado literalmente todas las versiones del juego que ha habido hasta el momento, sabemos perfectamente. Y es algo que básicamente es muy importante que sepáis y que apliquéis en vuestro gameplay. Así que, nada más. Muchas gracias por ver este videíto. Espero que te haya gustado. De nuevo, déjame en los comentarios lo que te apetezca o cualquier cosa. Si te ha gustado el vídeo y te ha servido, dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile. Y nada, a esperar una segonita más. Venga, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!